Es la Secretaría de Seguridad Pública y Protección de la Comunidad, la dependencia a la que más recomendaciones ha enviado la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Campeche. Reveló la titular de esta dependencia, Ana Patricia Lara Guerrero, tras presentar su informe anual de actividades. Acompañada del titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Raúl Plasencia Villanueva y del gobernador Fernando Ortega Bernés, Lara Guerrero informó que en este último año fueron 19 los servidores públicos pertenecientes a esta corporación policiaca los que recibieron amonestación de parte de la dependencia, ello por violentar los derechos humanos al momento de algún tipo de detención. A la Secretaría de Seguridad Pública le sigue la Procuraduría General de Justicia del Estado, instancia a la cual se enviaron 22 recomendaciones, dando como resultado de ellas 29 amonestaciones a servidores públicos. En lo que respecta a las denuncias contra la Secretaría de Educación, se emitieron 7 recomendaciones, cumpliendo solo 5 de ellas, por lo que se envió de nueva cuenta un exhorto para cumplir con los lineamientos que marca la Comisión de los Derechos Humanos en el Estado de Campeche. Lara Guerrero informó que para todos los proyectos realizados, la dependencia que preside desnó recursos superiores a los 21 millones de pesos. Con imágenes de Manuel Salazar para Tiempos Noticias, informó Karen Tuz.